Continuamos con esto que se llama La tonadita dice Y el sabor tropical de mi lindo sonora me está llegando La tonadita dice Que el viento está llegando El camino rompa la fiesta La barrera está tocando La tonadita dice Que el viento me llegó Me salto de la noche Con su rinco y su sabor La tonadita dice Que el viento me llegó Me salto de la noche Con su rinco y su sabor Ha caído la cartera Los chimpitas nos están meando Y el sabor tropical de mi lindo sonora me está llegando La tonadita dice Que el viento está llegando La corrompa la fiesta La barrera está tocando La tonadita dice Que el viento me llegó Me salto de la noche Con su rinco y su sabor La tonadita dice Que el viento me llegó Me salto de la noche Con su rinco y su sabor Con su rinco y su sabor La tonadita dice Que el viento me llegó Me salto de la noche Con su rinco y su sabor Con su rinco y su sabor La tonadita dice Que el viento me llegó Me salto de la noche Con su rinco y su sabor 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 Gracias por ver el video.